Hola Gaby, ¿cómo andas? Hoy 31 de agosto, estamos terminando el agosto 31, seguimos pescada en la Puntalara. Bueno Gaby, seguimos, seguimos, seguimos pescando, vamos la barra de joven. Hola Gaby, seguimos en Puntalara. ¿Qué te dije, Gerando? Te voy a dedicar Gabriel este doblete para vos. Gabriel, mirá, pesca nocturna en Puntalara. Mirá que doblete Gaby. Bueno, vamos a seguir pescando, ya tenemos como 10. Dale Gaby, un abrazo. ¿Viene Juan de la barra de joven? Vamos Juancito viejo nomás, vamos la barra de joven, vamos Juan, vamos. Pesca nocturna hoy 31 de agosto en Puntalara. Seguimos, 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 seguimos. Vamos la barra de joven. Bueno, seguimos en Puntalara. Acá con el amigo Esteban. Vamos Esteban, vamos Esteban. Vamos la barra de joven. Vamos. Y se sigue dando la pesca nocturna en Puntalara, Gabriel. Bueno, ahí viene Juancito. Vamos Juan, vamos Juan. Vamos, la barra de joven, caracho. Estamos festejando Puntalara, Santa Rosa. Vamos. Y la barra de joven. Vamos, aguante. Ya estamos, la banda de joven. Vamos, la banda de joven. Seguimos con la pesca nocturna. Vamos. Esperá que salen algunas algas, acá algunos camalotes. Vamos que estamos con la otra banda de joven, con Esteban. Vamos, la pesca nocturna. Vamos, Gabriel del pescador, dedicado a vos.